La presentación, el doctor Alfonso Cárdenas Merino, es oftalmólogo, egresado de la Universidad Particular Cayetano Heredia, es neurooftalmólogo con estudios en el University of Texas Medical Branch en Galveston, es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Particular Cayetano Heredia, y él desarrolla su práctica profesional en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, en la Clínica Internacional y en la Clínica TG Láser Oftalmica. Muchas gracias nuevamente Alfonso por estar hoy con nosotros y entonces tenemos en la moderación al doctor Martín Mitsuaray, con quien los dejo en adelante. Gracias Abel, buenas noches con todos. ¿Puede compartir ya su presentación doctor Cárdenas? Sí, gracias por la invitación Abel, Martín. Bueno, me han encargado de desarrollar este tópico de neuritis óptica en edad pediátrica. Muchas gracias por ello. Bueno, yo no soy oftalmólogo pediatra, yo veo más adultos, pero digamos en estos años de experiencia he podido ver algunos pacientes con neuritis óptica en esta edad. Así que he hecho una revisión acerca del tema y vamos a revisar pues hoy día cuáles son las características de la neuritis óptica pediátrica, qué enfermedades están asociadas, cuáles son los nuevos análisis que ahora se están solicitando, los tratamientos que se están empleando y finalizamos con las conclusiones. En primer lugar, ¿qué es una neuritis óptica? Bueno, lo que conocemos, ¿qué es una neuritis óptica? Es una inflamación del nervio óptico asociada a disminución de la agudeza visual, usualmente unilateral, presencia de dolor, disminución de la visión de colores y que también se presenta a veces junto a enfermedades como esclerosis múltiple, ya en los adultos neuromilitis óptica, MOGA, ¿no? Pero esto es en adultos, ¿ok? Entonces primero los niños no son adultos pequeños, es decir, lo que le sucede a un adulto no tiene que sucederle necesariamente en caracterización a un niño y más aún en esta entidad que es la neuritis óptica pediátrica, ¿no? En niños siempre no es fácil, ¿no? Y no es fácil tampoco identificar o valorar las afecciones oculares, ¿no? Puede ser un reto. Mientras más pequeño el niño, más difícil podría ser la valoración o la identificación de los síntomas. Las características propias de la neuritis óptica pediátrica fue caracterizada en el año 59 por estos dos autores y quienes describieron que se daba predominantemente pues en niños varones, ¿no? Que era una papilitis bilateral indolora, donde ocurría una disminución severa de la visión, usualmente asociada a un pródromo y en quienes el desarrollo de la esclerosis múltiple era inusual, ¿no? Entonces ya desde esa época, hace más de 50, 60 años, ya se había caracterizado cómo se presentaba una neuritis óptica pediátrica, ¿no? Y eso, bueno, no ha variado hasta la fecha, ¿no? Entonces eso es lo que veremos, ¿no? Son niños usualmente de sexo masculino, bueno, mayoritariamente, ¿no? Pero no significa que sea exclusivo el sexo masculino. Suele ser bilateral, ¿no? Suele ser bilateral e indolora, pero sí ocurre una, usualmente una disminución severa de la visión, asociada a un pródromo, usualmente problema respiratorio viral, y que es importante señalar que puede estar asociada a una enfermedad neurológica. ¿Cuáles son las enfermedades del sistema nervioso asociadas a neuritis óptica pediátrica? Bueno, tenemos la enfermedad desmielinizante, ¿no? A la cabeza, no por de prioridad, pero tenemos a la esclerosis múltiple, a la encéfalomielitis diseminada aguda, después tenemos las llamadas enfermedades con anticuerpos específicos, como la neuromielitis óptica, o la enfermedad asociada al anticuerpo MOH, ¿no? En pediatras o neuritis óptica pediátrica también tenemos asociadas a infecciones y post vacunación, y algunas otras enfermedades inmunológicas. En niños tenemos dos tipos de niños, ¿no? Los preescolares y los escolares. Y hago, o sea, hace esa diferenciación porque los niños en la etapa escolar suelen, pues, ya referir con cierta nitidez el síntoma, en este caso visual, ¿no? A diferencia de un niño preescolar. Y los síntomas suelen ser de tipo visual y de tipo general, ¿no? Y el oftalmólogo debe estar capacitado para poder identificar estos síntomas porque, digamos, depende, digamos, posiblemente a veces el pronóstico de la enfermedad en el paciente. Entonces, ¿qué tenemos que saber de neuritis óptica pediátrica, no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, donde llevan más o menos ordenadamente las estadísticas, tiene una incidencia del 0.15 al 0.57 por 100.000 habitantes, ¿no? La pediátrica, ¿no? A diferencia de la incidencia del adulto, ¿no? En adultos es de 5.1 por 100.000 habitantes, ¿no? O sea, es mucho más infrecuente, mucho más infrecuente la neuritis pediátrica que la del adulto. En Perú, queremos extrapolar, ¿cuánta población tenemos? De niños, ¿no? Que consideramos, o se consideran niños, ¿no? Que pueden ingresar a un hospital pediátrico de 0 a 18 años, que son más o menos 9 millones de personas o de niños, ¿no? Y adultos tenemos de 18 años a más 24 millones, ¿no? Bueno, estos datos son de la OMP. Y haciendo una proyección con esa frecuencia, tendríamos que tener más o menos de 15 a 51 casos de neuritis óptica pediátrica por año en el Perú, ¿no? Y más o menos, yo estimo que debe ser la mitad de estos pacientes adultos, ¿no? Deben ser unos 500 a 600 por adulto, porque acá estamos incluyendo adultos de todas las edades, ¿no? Entonces, vean pues que la frecuencia es baja, ¿no? Pero no significa que sea nula, ¿no? Entonces, ¿qué estudios se han hecho para caracterizar a la neuritis óptica pediatrica, ¿no? Hay varios tipos de estudios y, por ejemplo, hay algunos en los cuales dividen a los niños antes de los 12 años, o sea, prepúberes, y otros grupos en que lo dividen después de los 12 años, o sea, de 12 a 18 años llegan a la edad puberal, ¿no? Como es más difícil encontrar a niños prepúberes, no hay tantos estudios, ¿no? Por ejemplo, este estudio registraba dos estudios, ¿no? En un meta-análisis se encontraron dos estudios en los cuales habían 53 niños detectados con neuritis óptica bilateral que eran menores de 12 años, ¿no? En el 70% de los casos fue bilateral, ¿no? Esto es algo importante, ¿no? Bilateral, ¿no? Y ¿qué más mostró? Que el 90% de los casos, la agudeza visual inicial era peor al 20-200, ¿no? O sea, empiezan con muy mala agudeza visual, 90% peor que 20-200, ¿no? A todos, bueno, a una buena cantidad de ellos los trataron con esteroides y tuvieron una excelente recuperación, ¿no? De estos niños pequeños, ¿no? De menores de 12 años, cuatro desarrollaron esclerosis múltiple y 30% tuvieron encefalomielitis diseminada aguda, ¿no? A diferencia de los niños más grandes, mientras más grande el niño, más se asemeja a las características de las neuritis ópticas del adulto, ¿no? Y en la ONTT, que es el estudio que se hizo en adultos hace mucho tiempo, la agudeza visual era, en el 64% de los casos era mejor al 20-200, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Que cuando son niños, usualmente, la agudeza visual es peor, ¿no? Son malas las agudezas visuales de inicio. Y, importante señalar... ¿Qué tratamientos usaron en estos estudios? Bueno, corticoides, plasmaféresis y también inmunoglobulina endovenosa. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que conocer de esta parte inicial, ¿no? Que las neuritis ópticas empiezan mal, ¿no? Empiezan con mala agudeza visual, terminan bastante bien o mejor, ¿no? Mucho mejor de lo que empezaron, pero sí se puede asociar a una enfermedad neurológica que puede ser discapacitante, ¿no? Esa es la importancia de entender a estos pacientes. ¿Cuáles son estas enfermedades que han estado observándose en neuritis óptica pediátrica, ¿no? Bueno, una que es muy conocida por nosotros, aunque no es muy frecuente, es la esclerosis múltiple, ¿no? Y la otra que les mencioné, que es la encéfalomielitis diseminada aguda, ¿no? Que en inglés sus siglas son ADEM, ¿no? Después tenemos a la neuromielitis óptica, ¿no? Que es, espero, ya sea más o menos conocida en nuestro medio. Y hay otra que es más reciente, que es una ligada a anticuerpos MOGAT. Para esclerosis múltiple, que no es nuestro tema, ¿no? Pero debemos mencionarlo, hay criterios de diagnóstico, ¿no? Cada cierto número de años establecen ciertos criterios para definir si el paciente, por ejemplo, con neuritis óptica reúne criterios de esclerosis múltiple. ¿Por qué es importante eso? Porque el tratamiento va a diferir, ¿no? Si es un paciente con criterio de esclerosis múltiple, se le tiene que agregar medicación contra esclerosis múltiple. Una forma de identificar la esclerosis múltiple y estas enfermedades neurológicas es a través de la resonancia magnética, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, evidencias o tipos de lesiones que podemos observar en resonancia magnética, por ejemplo, en T1, estas lesiones en sacavocado, ¿no? Cerca al cuerpo calloso o paraventriculares y también acá en T2. La encéfalomielitis diseminada aguda es otra enfermedad desmielinizante, usualmente de niños, ¿no? Y que está identificada hace muchos años en pediatría. De repente nosotros como oftalmólogos, ¿no? No tenemos mucho conocimiento de esta enfermedad, pero sí es más o menos frecuente y de conocimiento importante en pediatras, neurólogos pediatras y posiblemente oftalmólogos pediatras, ¿no? Y que tiene algunas características que comparte con esclerosis múltiple, pero otras que las diferencia. Por ejemplo, esta es una resonancia de un paciente con encéfalomielitis diseminada aguda, ¿no? En la cual, pues, uno encuentra presencia de diversas lesiones hiperintensas en la resonancia, pero que no son típicas de la esclerosis múltiple, sino son lesiones más numerosas, con bordes menos definidos, ¿no? Y que se localizan en varias áreas de la encéfal. Acá tenemos una tabla comparativa entre la encéfalomielitis y la esclerosis múltiple. Usualmente la encéfalomielitis ocurre en niños menores de 10 años, ¿no? La esclerosis múltiple usualmente en mayores de 10 años. Puede haber encefalopatía en estos niños con encéfalomielitis, obviamente, y se van a presentar con signos de trastorno de sensorio, ¿no? Mientras que en la esclerosis múltiple esto va a estar ausente. Puede ser polisintomática, es decir, el paciente puede tener diversos síntomas neurológicos y usualmente en la esclerosis múltiple es un síntoma a la vez, ¿no? Por ejemplo, pueden debutar con neuritis óptica o con una paraparecia, pero es difícil que se presenten en forma simultánea. En la esclerosis múltiple, la afección del nervio óptico usualmente es unilateral, mientras que suele ser bilateral en la encéfalomielitis, ¿no? Y así otras características, ¿no? Por ejemplo, en el líquido cefalorraquidio predominan los linfocitos, mientras que en la esclerosis múltiple predomina pues las bandas oligoclonales, ¿no? Y algo muy importante porque ahora, por ejemplo, los criterios de McDonald's de esclerosis múltiple son criterios que se dan en el espacio y en el tiempo. ¿Qué cosa quiere decir? Que a estos chicos o a estos adultos, en caso de adultos, hay que hacerle seguimiento, ¿no? Y la característica de la esclerosis múltiple es que hay siempre nuevas lesiones, ¿no? Es una enfermedad evolutiva. En cambio, usualmente la esclerosis... la escleromielitis diseminada aguda no presenta más lesiones y pueden ser o suelen ser eventos monofásicos, ¿no? Alguna vez pueden tener alguna repetición, pero es la excepción. Acá otra vez una diferenciación entre imágenes de la encéfalomielitis diseminada aguda, ¿no? Las lesiones en la resonancia son más difusas, ¿no? En cambio, en la esclerosis múltiple, las lesiones son más definidas, ¿no? Tienen bordes más definidos, ¿no? Se asemeja, digamos, a exudados blandos o a exudados duros, digamos, ¿no? Después tenemos, en los últimos años, se está hablando ya bastante, ¿no? Y es algo que los oftalmólogos generales y también los oftalmólogos pediatras deben conocer, ¿no? Hasta hace un tiempo, pues, en la literatura, siempre que hemos revisado, habla acerca, pues, de neuritis óptica, ¿no? Casi como sinónimo de esclerosis múltiple, ¿no? Pero eso usualmente se da, pues, en países del hemisferio norte, en países nórdicos, ¿no? Y se descubrió, pues, que un buen grupo de pacientes que no vivían en esas latitudes, como en Perú, por ejemplo, no presentan esclerosis múltiple, ¿no? Entonces era un poco, a veces, inútil o desgastante buscar esclerosis múltiple en pacientes en Latinoamérica, por ejemplo, no es tan frecuente. Y se empezaron a identificar anticuerpos, ¿no? Como la coaporina 4 o el MOG, que están presentes en algunos pacientes con neuritis óptica que no tienen esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, y finalmente se pudieron identificar otros anticuerpos y cada uno de ellos ya tiene, pues, una descripción propia de cómo es la enfermedad, ¿no?, asociada, por ejemplo, a neuritis óptica y cómo es la enfermedad asociada al anticuerpo MOG, ¿no? Y la característica común es que ambas, en ambas, se puede presentar neuritis óptica, ¿no? Es decir, no solamente tenemos neuritis óptica asociada clásicamente a la esclerosis múltiple, en niños, a la encéfalomielitis, sino también tenemos neuritis óptica asociada a estos anticuerpos, en MO y MOG. Y esto también se ve en niños, ¿no? Así, tan poca frecuencia que hay en niños, también se han identificado en niños, ¿no? Y, por supuesto, pues, tienen sus características, ¿no? La neuromielitis, ¿no? Como dice su nombre, es la afección del nervio óptico y la médula espinal, ¿no? No necesariamente en forma simultánea, ¿no? Muchas veces una precede a la otra, en algunos otros casos puede ser de forma simultánea, ¿no? Y tienen los criterios, ¿no? Para decir que es neuromielitis óptica hay otros síntomas más, ¿no? Como el síndrome del área postrema, ¿no? Síndrome del mesencefalo, narcolepsia, ¿no? Y las características, algunas características que se ven también en resonancia magnética. El MOGAT es basado, pues, es la enfermedad asociada al anticuerpo MOG, que es la mielina de los oligodendrocitos, ¿no? Y que su forma más frecuente de presentación es la neuritis óptica, ¿no? En los jóvenes y adultos jóvenes, ¿no? Y que en la resonancia magnética usualmente se identifican como una lesión bastante extensa del nervio óptico en la parte anterior, ¿no? El MOGAT es así y la neuromielitis óptica usualmente son lesiones extensas, pero que se acercan o incluso comprometen al kiazana, ¿no? Entonces neuromielitis óptica posteriores y MOGAT anteriores, pero extensas. Eso era una introducción, digamos, a estas enfermedades, una forma de presentarles estas enfermedades y tenerlas en cuenta para cuando uno tenga en sus manos a un niño que tenga neuritis óptica, ¿no? Uno tiene que investigar, tendría que investigar estas enfermedades, ¿no? ¿Cómo evaluamos a estos chicos, no? Obviamente con los pasos básicos de cualquier examen oftalmológico o neurostalmológico. Tenemos la recolección de anamnesis, síntomas y pródromos, ¿no? O antecedentes, ¿no? Tenemos que identificar el inicio de los síntomas, ¿no? La fecha, el relato del paciente o del padre, cómo fue que descubrieron el síntoma, cómo se dieron cuenta, ¿no? Si es que es posible identificar, ¿no? Porque después les voy a decir, ¿no? También tenemos pacientes que hemos visto y que ya los hemos visto con las secuelas, ¿no? Y que nunca se dieron cuenta de repente. Los síntomas, obviamente, cuando pueden ser referidos, van a estar señalados por disminución de la visión y con cefalea o dolor de cabeza. Y usualmente el pródromo es un pródromo respiratorio, ¿no? Una semana, diez días antes, suelen referir que han tenido una infección respiratoria aguda o que también pueden haber recibido algún tipo de vacú. La agudeza visual, como les mencioné en algunos estudios, en el 90% de los casos es una agudeza mala, peor de 20, 200, ¿no? La visión de colores, obviamente, va a estar afectada y las pupilas, va a haber un defecto pupilar aferente en los casos en los cuales haya compromiso muy asimétrico, ¿no? O cuando sea compromiso unilateral. Cuando es un compromiso bilateral asimétrico, va a ser difícil, pues, que encontremos un defecto pupilar aferente relativo, ¿no? Acá hay algunos datos, algunas revisiones que explican cómo es que se daña, pues, la visión de colores en pacientes con neuritis, ¿no? Porque se afecta, pues, el aspa pilomacular, ¿no? Siguiendo con la evaluación, ¿qué es lo que tenemos ya ahora a la mano? Pues, OCT de nervios ópticos, capa de células ganglionares, campo visual, sensibilidad de contraste, ¿no? Nos es útil el OCT, ¿no? Porque nos identifica, pues, el edema cuando éste está presente de las fibras nerviosas y importante también hacer la evaluación de la capa de células ganglionares porque una afección importante de esta capa nos hace una proyección del daño futuro o del pronóstico visual. En el campo visual no hay un defecto típico, esto es como en los adultos, puede ser escotoma central o defectos de diverso tipo. Y la sensibilidad de contraste es importante, no es muy usada realmente, pero se usa principalmente, la utilidad que la han detectado es para el seguimiento, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hacer, pues, la huesa visual en pantallas contrastadas y vamos a ver, pues, que a veces hay niños que luego del problema y de la recuperación tienen buena huesa visual contrastada, pero fallan en el contraste, ¿no? O sea, en la sensibilidad de contraste. Entonces, también hay información al respecto, ¿no? Que la huesa visual de bajo contraste puede ayudar a detectar episodios previos de neuritis óptica. En el último, NANOS, que es la reunión de neuroestamología anual, ¿no? Se habló sobre este tema también, ¿no? Y hicieron una exhibición de cuál sería el... cómo trabajar a estos chicos, digamos, en cuanto a imágenes y laboratorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es una evaluación o un trabajo potencial, digamos, que se podría hacer para todo niño con neuritis óptica pediátrica, ¿no? Entonces, mencionaban, pues, a las neuroimágenes resonancia magnética, ¿no? De cerebro, órbitas y de médula, ¿no? Mencionaban a una punción lumbar para evaluarse a infección, bandas oligoclonales y si hay hipertensión intracraniana. También se mencionan los laboratorios de sangre generales, ¿no? Y los laboratorios neuroinmunológicos que les mencioné, ¿no? La coporina 4 y el antimojo. Entonces, acá también lo tenemos resumido, ¿no? Resonancia de cerebro y órbitas, ¿no? Se debe buscar, pues, que no haya otras afecciones, que no haya afecciones meningias, las afecciones, los tipos de lesiones que les mencioné antes, ¿no? Es, a veces, un poco difícil, ¿no? Ustedes saben que, a veces, nuestros hospitales, pues, no tienen resonancia, o las clínicas o los seguros no te aprueban una resonancia, y más aún, si es que le quieres pedir, pues, de cerebro, de órbitas, de médula, ¿no? Entonces, y eso pasa en nosotros y también pasa fuera del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en médula, se está solicitando una forma de abordar es que se pide siempre y cuando la neuromielitis, el anticuerpo, es positivo, ¿no? Y acá está un ejemplo, pues, de afección del nervio óptico extensa, ¿no? típica de una neuromielitis óptica. En laboratorio, en laboratorio, bueno, hay exámenes generales, hemograma completo, ¿no? Los laboratorios especiales y siempre descartar enfermedades infecciosas, ¿no? Estos son los exámenes de laboratorio que, por ejemplo, en esta reunión de enanos se solicita, pero en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el hemograma completo, allá tienen también sarcoidosis y le piden este examen, el ANA, factores infecciosos, ANCA, COVID, ¿no? Hace un par de días tuvimos un tema sobre complicaciones neurostomológicas en COVID y ciertamente, pues, sí se están dando o hay cierta asociación, ¿no? Cuantiferón para descartar tuberculosis, el PPD si es que está disponible, ¿no? Placa de tórax, ¿no? Bartonella y, bueno, acá no tenemos enfermedad en Lyme, ¿no? Pero son las consideraciones generales, ¿no? ¿Qué virus se tratan de descartar, ¿no? Los virus, por ejemplo, de sarampión, paperas, rubiola, ¿no? Y los frecuentes en nuestro ámbito, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos dengue, hace también unos meses un colega de Colombia nos reportó un caso de neuritis óptica por dengue, por ejemplo, ¿no? No olvidar a los virus comunes, ¿no? Pero obviamente estos exámenes son basales, ¿no? Y siempre tratando de identificar si es que hay algún origen inmunológico o infeccioso. Se le tiene que hacer este estudio de líquidos cefalorraquídeo a los chicos, ¿no? Ese también es otro tema, ¿no? Felizmente que, bueno, existen los neurólogos pediatras, ¿no? Porque obviamente el oftalmólogo no le va a hacer pues un estudio de líquidos cefalorraquídeo, pero tiene que coordinar con el neurólogo para ver la necesidad, ¿no? ¿Y qué buscaríamos en un estudio de líquidos cefalorraquídeo, ¿no? En primer lugar, se debe hacer cuando tenemos una resonancia magnética anormal, ¿no? Es decir, si tenemos lesiones compatibles con posible esclerosis múltiple o lesiones con posible encefalomielitis o las otras que les he mencionado, ¿no? ¿Y qué se busca? La presencia de bandas oligoclonales, ¿no? Esta presencia indicaría o es un fuerte marcador de esclerosis múltiple, ¿no? Pero que, como les digo, es poco frecuente en niños, ¿no? Pero sirve para descartar, ¿no? O sea, si no hay la presencia de bandas oligoclonales más las características de la imagen, entonces podemos ir descartando que no es esclerosis múltiple, ¿no? Cuando es bilateral, también se puede hacer la medición de la presión de apertura para descartar dentro del diagnóstico diferencial que no vaya a ser pues un papiledé. ¿Y cómo estamos en Perú, ¿no? ¿Qué hacemos en Perú cuando tenemos una neuritis óptica, ¿no? Hay que ver pues en qué estadio llega el paciente, ¿no? Va a depender de la edad, como le digo, si es que el niño es más o menos joven y ya puede identificar o señalar síntomas, va a ser más fácil el abordaje y la evaluación, ¿no? Pero de ahí vienen pues las deficiencias de nuestro sistema de salud, ¿no? ¿Cuántos resonadores disponibles tenemos, ¿no? Por ejemplo, en mi hospital no tenemos resonador, ¿no? Tenemos con las justas el tomógrafo y que es un gran logro, ¿no? De hace poco tiempo, pero no se utiliza, por ejemplo, pues tomografía para evaluar una neuritis ni en adulto ni en adulto ni en niño, ¿no? Tiene que ser con resonancia, ¿no? Y tienen que usarse ciertos, digamos, estándares mínimos de resonancia para poder identificar lesiones. ¿Cuántos laboratorios en nuestro país dosan estos anticuerpos, ¿no? Que yo sepa, ningún hospital del estado dosa estos anticuerpos, ¿no? Y algunos laboratorios privados los pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, el anticuerpo para neuromielitis óptica lo hacen algunas clínicas, ¿no? Lo hacen algunos laboratorios grandes, privados, pero por ejemplo, el anti-MOG, ¿no? Lo tienen que enviar a Estados Unidos, ¿no? No lo hacen de rutina acá. Es más, en el propio Estados Unidos, como es un anticuerpo más o menos reciente y fue descubierto por la clínica Mayo, entonces suelen enviar el suero del paciente a la clínica Mayo, ¿no? Porque hacen un dosaje específico de una técnica específica basada en células que es mucho más sensible para detectar el MOG, ¿no? Porque de nada vale pues que le hagan el anticuerpo y de repente si aplican una mala técnica de examen salga negativo, ¿no? Y se pierden los casos, ¿no? Hemos mencionado que una de las formas de tratamiento es hacer plasmaféresis, ¿no? Pero ¿cuántos hospitales o centros hacen plasmaféresis? Es algo que es un trabajo que tenemos que nosotros conocer qué cosas hace nuestro hospital, qué cosas hace nuestra clínica, ¿no? O dónde hacen estos tratamientos, ¿no? Solamente la plasmaféresis la realizan los encargados del banco de sangre, ¿no? ¿Cómo está la experiencia en algunos países? Por ejemplo, en Chile, ¿no? Para que vean lo que es más o menos infrecuente, ¿no? En Chile este es un reporte de 13 años, ¿no? De experiencia donde encontraron 10 casos, ¿no? De 6 a 17 años, pródromos en 80% de ellos, ¿no? Tenían cefalea o infección respiratoria aguda, ¿no? 80% bilateral, ¿no? Disminución severa de la visión y hubo compromiso medular en un 20% de los casos, ¿no? Dos casos de esclerosis múltiple. Este es en España, neuritis óptica pediátrica, 27 años, miren, 27 años en este centro encontraron 14 casos de 4 a 13 años, 5 con pródromos y un niño que había sido vacunado previamente, ¿no? Bilateral en 8 de ellos, igual, disminución severa de la visión y en los últimos dos casos testearon para NMO y MOG y solamente uno de ellos salió positivo, ¿no? Y un caso con esclerosis múltiple y cuatro casos con encefalomielitis diseminada aguda. Acá en Perú también han reportado, miren, buscando, encontré este reporte en la revista peruana de oftalmología del 2007, miren, era un reporte de unos colegas, me parece españoles, Epseto, Mauricio, Miranda, que es peruano, y reportaron un caso pero que ocurrió en España, ¿no? Y miren, ya son las fotos del paciente cuando ya se había recuperado, pero que había ido de una huesa visual de cuentadedos y mejoró a 20.50. Disculpen que se me corrió el slide. Ok. Y en el otro ojo que había estado en 20.400 llegó a recuperar hasta 20.25, ¿no? O sea, empiezan mal, terminan mejor, ¿no? Buscando también, encontré esta otra experiencia, esta es una tesis para, según la especialidad, de una neuróloga pediatra, miren, que hizo una recopilación de casos en el Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? De 2003 al 2014. Ella en su tesis se encontró 21 casos de edades de 3 a 15 años, pródromos en el 76% de los casos, bilateral 85% de los casos, edema de papil a 76% de los casos, ¿no? Y en quienes se pudieron hacer resonancia había 8 casos con nervio óptico anormal, ¿no? hubo recuperación de la agudeza visual en la mayoría de ellos, ¿no? Pero sí encontraron, mire, 42% de casos con encefalomielitis diseminada aguda y 4 casos de recurrencia. ¿Qué cosas hemos visto nosotros? Nosotros, bueno, en estos años he visto algunos pacientes, no muchos, ¿no? 8 casos de 4 a 17 años, bilateral en 7 y en quienes han recibido tratamiento con metilprenisolona, premisona y también plasmaféresis, ¿no? Hemos tenido un caso de neuromielitis óptica, un caso de esclerosis múltiple, ya, o sea, este paciente lo vimos ya adulto, pero tenía un antecedente en neuritis óptica hacía 43 años, ¿no? O sea, ya lo hemos visto de mayor y que ha desarrollado esclerosis múltiple después de toda esta cantidad de años, ¿no? Y una recurrencia que era justamente en la paciente con neuromielitis óptica y acá están las agüezas visuales finales en estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, 20-25, 20-25, acá ha sido un paciente que se quedó en cuentadero de un metro, aquí otro paciente que se quedó en 20-200, otro que se quedó en 20-250, pero la mayoría sí tenía una buena recuperación, ¿no? Y hemos encontrado asociación con esclerosis múltiple, neuromielitis óptica y otra enfermedad inmunológica que es la púrcura trombocitopénica idiopática. Este es uno de esos casos, por ejemplo, ¿no? Que el examen cómo se veía en el año 2016 del nervio óptico en el ojo derecho y cómo se veía dos años después, ¿no? Para una agudeza visual, se ve palidez del nervio óptico, ¿no? Para una agudeza visual de 20-25. Este es el mismo paciente, ¿no? Y miren que su Ishihara, ¿no? A pesar de la palidez, tiene un buen Ishihara, ¿no? De 10 sobre 10 y su evaluación de campo visual con defectos relativos nada más y miren cómo sí se afecta la capa de células ganglionares, ¿no? Esta es una excepción, digamos, porque usualmente cuando un paciente tiene afectada la capa de células ganglionares, suele tener pues una mala agudeza visual, ¿no? Parece que en niños no se cumple al 100% este criterio, ¿no? Porque esto en un adulto es un casi decirle pues que es un 20-200, 20-400, un cuenta de dos, ¿no? Pero este niño es 20-25, miren, 20-25, un Ishihara de 10 sobre 10 y miren cómo están sus células ganglionares y miren cómo está su campo visual, o sea, es un niño que hace su vida normal, ¿no? Y le dio la neuritis óptica en un solo ojo a los seis años de edad. Esta es otra paciente, ¿no? Que también tuvo neuritis óptica bilateral, ¿no? Y que ya la vimos luego del proceso en su etapa ya de atrofia, ¿no? Los palides de nervios ópticos de ambos ojos, pero de la misma forma, ¿no? Ella venía para sus controles habituales y agudeza visual de 20-30, 20-20 y con Ishihara completa. ¿Qué tratamiento se les suele dar a estos pacientes, ¿no? No hay un consenso, pero la metilprenisonona es la primera opción, ¿no? Se le da de 20 a 30 miligramos por kilo de peso de 3 a 5 días, máximo un gramo por día, ¿no? Esto es un problema ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos tenido pacientes adultos, no hemos podido, o sea, un requisito que siempre pedíamos era hospitalizar al niño o al paciente para darle el tratamiento, ¿no? Lo cual también se suele hacer en niños, ¿no? Pero, bueno, nos hemos estado adaptando y por lo menos en adultos ya estamos dando metilprenisonona sin hospitalizar, ¿no? Tenemos la colaboración en el hospital del servicio de reumatología que tienen un centro de infusión y que bajo controles de funciones vitales y laboratorio previo se les puede hacer infusión de un gramo por día de metilprenisonona, ¿no? En los niños se les suele dar prednisona oral de dos a cuatro semanas, ¿no? Hay uno, es más o menos el esquema que se utiliza y en quienes no son respondedores al corticoide hay las opciones de inmunoglobulina intravenosa o también plasmaféresis, Por eso le decía que hay que saber qué cosa podemos hacer en caso de que no funcione, ¿no? En caso de que no funcione el corticoide. Si tenemos además esclerosis múltiple o neuromilitisópica están presentes todas las otras opciones. En esclerosis múltiple también se suele emplear metilprenisolona pero esto ya no va a ser indicado por el oftalmólogo ni siquiera el neurooftalmólogo esto ya es indicado por el neurólogo el uso de interferón beta o la tirameroacetato o natalizumab que es un anticuerpo monoclonal. En pacientes con identificación de neuromilitis se suele usar también metilprenisolona plasmaféricis inmunoglobulina intravenosa y en Estados Unidos por ejemplo para adultos estos tres anticuerpos ya están aprobados para esta enfermedad ¿no? Y tienen un 73 a 76 7% de reducción de residivas ¿no? ¿Qué tenemos en Perú? En Perú tenemos rituximab ¿no? Y si también lo hemos usado no en niños pero en adultos como en forma en el periodo digamos de remitencia de la enfermedad no en el periodo agudo Y para el MOGAT también se utiliza metilprenisolona rituximab y otros inmunosupresores Entonces como conclusión las neuritis ópticas en niños tienen características propias ¿no? Importante que puede estar asociada a enfermedades neuroinflamatorias ¿no? Y usualmente gozan de un buen pronóstico visual ¿no? Algo importante que los centros de atención deben estar preparados para diagnóstico y tratamiento ¿no? Esa sería la recomendación final ¿no? Ok Espero que les haya sido útil la presentación Muchas gracias y atento a las preguntas Gracias doctor Cárdenas Excelente la presentación Felicitaciones Si bien es cierto y ya usted lo ha mencionado estos casos de neuritis infantiles son muy poco frecuentes lo vemos muy poco yo hasta donde recuerdo no no he tenido uno diagnosticado pero siempre es importante tenerlo tenerlo en consideración Algunas preguntas Bueno felicitaciones por parte del auditorio Aquí la doctora Doménica Díaz hace una hace una pregunta a modo de recuerdo de refuerzo lo que ya se había mencionado previamente pregunta ¿Qué exámenes mínimos se le deben hacer a los niños con neuritis óptica? Y si en todo considera que es necesario hacer neuroimágenes u OCTs ¿Cuál sería la recomendación? Sí Bueno justo ahora hemos visto un caso de sospecha ¿No Martín? Ah sí En estos casos cuando se sospecha de una neuritis óptica tenemos pues que hacerle obviamente agudeza visual ¿No? Test de colores y mínimo el examen de pupilas ¿No? Entonces además pues de haber preguntado bien cuáles son los síntomas en el paciente ¿No? ¿Qué exámenes suelo yo pedir? ¿No? ¿Y qué exámenes son los básicos digamos para empezar ¿No? Siempre le tomamos hacemos un campo visual le tomamos una fotografía al fondo de ojo es decir una retinografía y le solicitamos un OCT del nervio y de la mácula tiene que ser de ambos ¿No? Ese es lo mínimo que uno debe hacer en un paciente en el consultorio o en el servicio de oftalmología ¿No? Debe debe disponer de esas herramientas para poder categorizar mejor estas afecciones y obviamente si es que uno ya encuentra neuritis óptica el siguiente paso es ¿Qué exámenes le pido? ¿No? Entonces de primera elección tiene que ser una resonancia magnética de cerebro y órbitas ¿No? Tiene que hacerse laboratorio ¿No? General es decir hemograma velocidad de segmentación y exámenes para enfermedades inmunológicas y este examen para enfermedades infecciosas de nuestra localidad ¿No? De nuestro medio ¿No? Y tercero estos exámenes o esta serología específica para enfermedades de neuromielitis óptica y MOGAT si es que el paciente lo puede hacer ¿No? Como les digo ese es un reto todavía para nuestro sistema de salud ¿No? Que no está disponible ¿No? Y en los laboratorios particulares es costoso ¿No? Pero nosotros tenemos que pedirlo ¿No? O sea ojalá pues se abra una línea para que estos exámenes que son costosos puedan ser asumidos ¿No? Por algún tipo de seguro ¿No? Pero tienen que estar bien bien sustentados para que los puedan no es tampoco cuestión de pedirle a todo el mundo ¿No? Porque si no se escapa de cualquier presupuesto ¿No? A veces uno dice bueno ya le voy a pedir la resonancia y le voy a pedir el laboratorio ¿No? ¿Cuánto cuesta una resonancia si el paciente tiene que pagarla? Cuesta pues mil, mil doscientos soles ¿Cuánto cuestan este dosaje de anticuerpos? Acabamos de pedirle a una paciente adulta tres mil quinientos soles los dos anticuerpos ¿No? Entonces es todo un presupuesto para poder identificar ¿No? Si solamente nos quedamos con la tomografía no nos ayuda ¿No? Tiene que ser resonancia para estas cosas tiene que ser resonancia y bueno y en el peor de los casos tenemos que hacer digamos un gran esfuerzo clínico ¿No? Para eso sirve también la la nosografía un gran esfuerzo clínico para poder identificar digamos qué tipo de neuritis óptica podría ser y si está asociada a alguna otra enfermedad neurológica ¿No? Gracias por la respuesta doctor Cárdenas siguen las felicitaciones quería quería hacer una pregunta o un comentario con respecto a eso a los exámenes que estaba mencionando con respecto al campo visual con respecto a la tomografía en nervio óptico sobre todo la posibilidad de realizarlo en niños pequeños hay que tener me parece un mínimo de fijación un mínimo de colaboración en estos casos y muchas veces sabemos que los los niños pequeños se distraen rápidamente se aburren rápidamente o temen a estos tremendos aparatos como es una campana en el caso de una perimetría computarizada entonces hay opciones y que me parece que en algún momento conversamos con usted estos proyectos que la doctora Tan tenía con respecto a justamente hacer estos 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 campos visuales estos perímetros que ahora son portátiles incluso aprovechando sistemas tipo realidad virtual y que me parece que ya han empezado a aparecer aquí hay un hay un distribuidor que lo está teniendo puede ayudarnos tal vez un poco en ese aspecto o los tomógrafos los los OCTs portátiles porque incluso bajo una sedación o dormirlos así aprovechando tal vez la posibilidad de este de la sedación de la anestesia que se les coloca para hacerle la resonancia se puede coordinar y aprovechar uno de esos pero como usted dice en el aspecto de la posibilidad tanto privada como pública del acceso a que pudieran adquirirse estos dispositivos sí bueno obviamente mientras más pequeño el niño más difícil que le puedas hacer pues un campo visual y obviamente para también para una resonancia en niños pequeños requiere sedación o sea tienen que ser al niño es decir tiene que ser un centro que pueda ser sedación porque no todos los centros de resonancia hacen sedación casi todo está construido para adultos no sé cómo será por ejemplo en el hospital del niño perfecto aquí hay una pregunta del doctor Azañero con respecto al tratamiento menciona que una vez terminado el tratamiento endovenoso con metil prednisolona si continúa con algún tipo de tratamiento de mantenimiento con prednisolona durante qué tiempo y si ha podido observar algunas residivas posteriores si se debe continuar con prednisolona si es una nebritis óptica aislada digamos no relacionada con ninguna de estas enfermedades el tratamiento es más o menos similar al tratamiento del adulto es decir metil prednisolona más corticoide oral en adultos son tres días más once días de oral en niños de tres a cinco días endovenoso y de dos a cuatro semanas oral gracias aquí hay otra pregunta del doctor Nateri si es pregunta si es que pudiera haber algún comentario acerca de los hallazgos en la OCT y si pudiera asociarse algún tipo de pronóstico sobre estos hallazgos sí bueno como lo digo el OCT lo pedimos del nervio óptico y de la mácula en el nervio óptico obviamente si es que hay edema de papila nos va a mostrar la magnitud del edema y en la mácula tenemos que hacerle capa de células ganglonares porque mientras más afectada esté esta capa el pronóstico visual va a ser menor y en cuanto a residivas si tuvimos hace unos años un caso de una residiva tuvimos una neuromilitis óptica en el hospital una chica de 16 años que si presentaba varios síntomas neurológicos fue el primer caso que en el hospital detectamos por lo menos asociado con el servicio de neurología se detectó una chica que tenía neuritis óptica bilateral y que como característica no respondía pues al corticoide y fueron los neurólogos realmente los que hicieron el diagnóstico porque fueron ellos los que les pidieron el anticuerpo y con ese resultado se le hizo plasmaféresis y con plasmaféresis recuperaba visión ella recuperaba visión pero sí tuvo sí tuvo recaída tuvo por lo menos una o dos recaídas más igual con neuritis óptica y otros síntomas neurológicos y cada vez que le daba eso entonces ya no se le daba pues el corticoide sino se le hacía de frente la plasmaféresis y ese es otro tema porque la plasmaféresis es también costosa y la hacen los de banco de sangre y ellos exigen ciertos criterios para poder hacer ese tratamiento perfecto gracias doctor Flores algún comentario si me permitas Martín Alfonso yo quería hacerte una pregunta en el caso que tengas un niño con una neuritis óptica y en el cual hubo el antecedente de una vacuna reciente entonces uno concluye que es una neuritis óptica post-vaccinal igual tú preferirías administrarle corticoides como tratamiento o podría ser válido también observarlo si va a depender de la agudeza visual porque como dije en la presentación no hay un criterio establecido al 100% igual en los adultos cuando tenemos una neuritis óptica que no te baja tanto la visión entonces puedes observarla puedes estar si está en 20-30 20-40 20-25 puedes observar y más aún si has tenido un antecedente de vacunación entonces puedes observarlo pero tienes que estar siguiendo de cerca al paciente en caso de que se haga muy baja la visión como suele ser digamos en los niños el corticoide ayuda a recuperar más rápido la agudeza visual pero sí observar es una opción también perfecto ahora otra pregunta que es respecto a ¿qué tan frecuente se ven las neuritis ópticas retrovulvares en los niños? bueno son relativamente frecuentes en el estudio que se hizo en adultos el edema de papila era más o menos presente en un 30% de los casos es decir por regla en un adulto el edema es infrecuente en cambio en el niño es al revés por regla suele ser más frecuente pero también hay casos en los cuales son retrovulvares en un estudio que presenté fue 75% presentaban papilitis ok gracias al forzo ok ok no tengo más preguntas en el chat si alguien quisiera hacer una pregunta directa puede hacerlo directamente tal vez levantando hay creo la posibilidad de levantar la mano alguno más ok entonces no habiendo preguntas nuevamente muchas gracias doctor cárdenas felicitarlo nuevamente por tan brillante exposición esperamos tenerlo pronto con algún otro tema asociando la parte neurooftalmológica con la parte de oftalmología pediátrica si bien es cierto no hay no suelen ser tan tan frecuentes pero siempre hay que tener estos temas en en consideración si gracias si pues este acá bueno somos pocos neurooftalmólogos y obviamente no hay ningún neurooftalmólogo pediatra en Estados Unidos hacen reuniones de neurooftalmólogos pediatras hay libros de neurooftalmología pediátrica y si hay hay escenarios en niños que son realmente diferentes de lo que son en adultos entonces si tenemos que estar poniéndonos al día porque a veces tenemos pues este tipo de pacientes pequeños y en quienes el enfoque pues es diferente perfecto muchas gracias entonces a todos por su participación por sus preguntas el interés en el tema y mandan también una felicitación por el día del padre este domingo a todos los padres de la sociedad peruana de oftalmología muchas gracias a todos nuevamente esperamos tenerlo en la siguiente reunión del próximo mes del grupo buenas noches con todos ok buenas noches buenas noches gracias gracias buenas noches hola Dino gracias hola nos vemos buenas noches y a todos los padres que tengan un lindo domingo un feliz domingo un abrazo para todos chau 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 Gracias por ver el video.